...comentarles, de verdad, cuando, bueno, el día, el primer día de mi posesión, llegamos, tenía un pequeño departamentito anticrético, el equipo de seguridad del Estado llegó a recogerme, he llamado al palce para jurar, en la tarde he vuelto, me han dicho que tenía que irme a la residencia, tenía miedo, estaba lleno de militares, estaba lleno de policías, mis represores, ¿cómo pueden darme protección, seguridad? Tenía mucho miedo, como una semana o dos semanas seguía en mi departamento, no quería venir a recogerme, venía a recogerme, tenía miedo que me lleven, tal vez me están llevando, tantas veces me han detenido, tantas veces me han confinado, tantas veces me han reprimido, me han pateado, me han impulsado para llevar a la cárcel, donde estaba la base militar norteamericana, Chimoré, ahí solo yo entraba detenido, después del presidente he llegado, creo, de dos, tres semanas, dándome parte, me ha asustado, ¿por qué tenía que darme parte? Policía militar de la zona, estamos empezando. Pero después, creo, de dos semanas, por fin he ido a la residencia presidencial, con miedo, no podía dormir la primera noche. Creo que me he acostumbrado mucho, ahora creo que no quiero salir también ya, ese es el problema que tengo. Todo ha perdido el pueblo.